Crunch Fitness en Hialeah recientemente celebró su aniversario de primer año. Esta ubicación ofrece más de 60 clases a la semana y un área de entrenamiento con equipo moderno con la misión de ayudar a nuestra comunidad a alcanzar sus objetivos físicos. Crunch Fitness es un gimnasio que la comunidad de nosotros nos ha recibido muy bien. Somos un gimnasio que estamos localizado en el corazón de Hialeah. Martínez continúa a decir que él siente que a esta comunidad le gusta mantenerse en forma y Hialeah tiene muchas personas en general que han hecho este club número uno para Crunch en el sur de la Florida. Crunch Hialeah ofrece clases que incluye Cardio Tie Box, Chisel, Pilates y Zumba. Trae muchas personas porque es motivante, es divertida y como están bailando, les gusta mucho. El alcalde Carlos Hernández y el vicepresidente del consejo Luis González estuvieron presentes para celebrar los logros de este negocio. Esta franquicia tiene más de 80 clubes de cual están ubicados en ciudades grandes alrededor del mundo, con tres en el sur de la Florida. También se enorgullecen de ofrecer algunas de las tarifas más competitivas. Ofrecemos un precio que para las personas les fascina cuando entran por la puerta del gimnasio. Es $9.95 al mes, no tienen la obligación de tener un contrato de largo tiempo y tienen la flexibilidad que pueden hacer todo adentro del gimnasio de nosotros. Martínez también nos explicó sobre el programa de Silver Sneakers, lo cual le da la oportunidad a personas de tercera edad a venir al gimnasio gratis a través de Medicare. Crunch Fitness está localizado en la 3505 West 20 Avenida en Hialeah. Ellos esperan seguir creciendo en nuestra ciudad, atrayendo a nuevos miembros con su lema No Juzgar, mezclando el ejercicio con entretenimiento. Para Hialeah TV 77, les informó Tanya Leitz.